Se fue el terremoto musical Un hombre bueno, un hombre noble Lleno de amor y sentimiento Hoy se llegando entre cordiones Que saborearon tu talento Todo el mundo lo quería Pero le llegó el momento Te fuiste Martín Elías El hijo del pueblo Te fuiste Martín Elías El hijo del pueblo Música Él era el boom del momento Pero esta historia continúa Marcuel Vallenato es un concepto Con sus canciones sentidas Le digo a sus seguidores Que levantemos bandera Que está más vivo que nunca En nuestros corazones Un hombre bueno, un hombre noble Lleno de amor y sentimiento Hoy se llegando entre cordiones Que saborearon tu talento Todo el mundo lo quería Pero le llegó el momento Te fuiste Martín Elías El hijo del pueblo Te fuiste Martín Elías El hijo del pueblo ¡Suscríbete al canal!